A su pobre elfo A ver me voy a comprar el GO 4 Así que si me spoileo que sea Con alguien bueno como tú Te vas a... Te va a gustar mucho cabrón Spoileo Atreus es un niño Let's go A ver vienen las pesadillas Cuidado Lo siento no estoy listo Estoy sin aliento Una vez Ah ya me vale verga Cuidado Cuidado Pero casi toda la gente Cuando es un niño Escucha la voz Es muy aguda No yo creo que Kratos No yo creo que Kratos Tenía esa misma voz Desde que era niño A favor es elfos de luz Veo Todos muertitos Aquí tiene que haber una ¿Cuál me falta aquí? Ah ya la vi Siento La actriz de voz es mujer Pues se le nota Me parece que no deberíamos estar aquí Silencio No sé que hayas puesto silent pero Supongo que fue mayúsculas Y puede ser nice Bote borró tus mensajes ¿Oíste eso? Mantente alerta Y a mi lado Madre que suena Alguien está haciendo un martillo en mi casa Creo Oye Cuando lleguemos a la luz ¿Cómo crees que conseguiremos meterle en el Biforce? La bruja dijo que entráramos ¿Dijo eso? Cuando fue desterrada de este reino ¿Ah? ¿Cómo me perdí de eso? Te preocupaba más su seguridad que nuestro objetivo ¿Eso es algo malo? Si uno impide el otro ¡Sus madres! Wow Estuvo cerca No te alejes de mí, niño No tienes que decírmelo Venga, vámonos de aquí Es muy pegajoso ¡¿Quién a Luna?! ¡Otro más! ¡Atrás! ¡La luz! Sí, casi lo alcanzamos Hay que tener cuidado ¿Entendido? Sí Al menos con ese güey Ya tengo ya las dos manos libres, ¿no? Para pegarle en su Supongo que aquí no tengo que hacer mucho ruido, güey Porque hay como 3 millones de enemigos No sé muchos puntos, eso fue lo que pasó Oh, ok, ok Ahí, prepárate para cuando caiga Tendremos que movernos rápido Está bien ¡Suelta, niño! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Qué pasaron! ¡Venta! ¡Estoy liso en mucho! ¡Lucha, segura! ¡Sigue así! ¡Cállate! ¡No dejes de disparar, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Dejente en paz! ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Son muchos! ¡No vas a errar! ¡Un camino angosto evita que nos superen en número! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Siete! ¡Vamos! Ok, ya por andarme cubriendo tanto y todo Me volví loco ¡Niño! ¡Estás herido! ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡La luz! ¡Hace que el templo reaparezca! ¡Es la fuente de todo! ¡Espera! ¡Está... ¡Cantando! ¡Oigo! ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Sentí como si mi mano se quemara! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Pero quiero ir! ¡Quédate... ...aquí! ¡Sólo úsala como último recurso! ¿Me estás dando tu hacha? ¡Estoy dejando que la sostengas! ¡No es un obsequio! ¡Aún así! ¡Estoy dejando! ¡ medical! ¡Uh... ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Faye Ok Tienes que volver Me dejaste solo aquí Atreus Solo con él Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá ¿Por qué escuchamos eso? ¿Estamos en la mente de la esposa? ¿O algo así? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe, cabrón? No lo conozco Y no me conoce Y no parece que quiera tampoco Soy fuerte Soy inteligente No soy lo que piensa que soy Lo sé No me habla No me enseña Debería haber sido él ¿Me oyes? Él, no tú ¿Qué? ¿Qué? Acá atrás Solo que No quise decir eso Sabes que lo quiero Solo desearía que fuera mejor Sé que puede Si él lo intenta Yo lo intentaré Pero si no Por favor Regresa Sé que estás ahí No hay Oye Por favor No me voy a buried ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! ¡Estabas atrapado ahí! ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! Pero... solo pasaron unos... instantes. ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... imposible. Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Pero no hay más para hacer un puente! ¡Estamos atrapados! ¡Y la cuerda del arco de la bruja no sirve! Mateus mató a todos los elfos oscuros, cabrón. A todos los del mundo, güey. Estuve ahí dentro como tres años. ¡A la madre! ¡Qué putiza, güey! Y... Güey, no me dejas... ¿Cómo que no te dejas suscribirte? ¿Qué te dice o qué, güey? Ya van a empezar sus tramas de papalucho. Ser padre cambió mucho creer. Ya ni siquiera parte a sus enemigos a la mitad. Pues no creo que haya sido lo de ser padre, güey. Yo siempre... El hecho de... Que ya terminó su venganza, güey. En los otros... God of Wars. A ver. Sujétalo. Conseguiste flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz... Para infundirlas con su luz de Alfheim. Excelente. Conseguiste flechas de luz, güey. Digo, es eso. Ya se acabó su venganza, güey. Lanza tu flecha a la piedra. Y empezó a vivir en paz el cabrón. Y le doy dos para apuntar. Ahora podemos regresar. Ven. Sepe hasta el final con el hijo en la mano... Y la chela en la otra mano. Se lo shingó solo el niño, güey. El morro... Demostró que es un niño dios, güey. A todos, cabrón. El frío. No, sab we... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Pero, espera, chavo. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo agarro ese cofre? Esta pinche luz... Era de la calva de Krojalabr. ¿Cómo agarro... El cofre de allá? ¿Cómo agarro... Ok, creo que tengo que poner esto, ¿no? Ok, sí, sí, sí Lo voy a poner acá primero Para agarrar mi cofre y después lo otro Atrever lo va a despertar el ultra instinto Se volvió loco Está listo, le presiono por instalar una flecha de luz Que le dé, ¿no? Andaba mamando que no le daba Produce 12% de daño en los ataques de los elfos oscuros Acumulado hasta perfectísimo Yo lo tengo puesto eso, ¿no? A ver Ok 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 ¿Por qué no te...? ¿Pero qué te dice o qué? ¿Por qué no...? ¿Cómo que no te deja suscribirte? ¿Qué te dice? ¿Te molesta que hable algo que no sea...? No, no, no Puedes hablar a lo que quieras, hermano Pero aquí hay uno, y creo que hay otro, y hay otro, sí. ¡Ve! 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 Dice que no es posible procesar el pago, verga, wey! ¿Con qué lo estás queriendo pagar, o qué? ¿Paypal? Rejetita Qué raro, güey, eh La verdad es que te digo eso, güey Está muy extraño ese pedo A lo mejor si es con tarjeta de débito O Paypal o algo así Simplemente no tienes fondo en la cuenta A ver, disparale a ese Vas arriba Más Oh, no, se la mierda aquí Con Amazon, ¿no? Entonces quién sabe qué sea, cabrón Otra vez, ¿podrías venir conmigo, güey? No sé qué haces hasta allá, güey Lo que dijo Silent Puedes cerrar e iniciar sesión otra vez A ver si con eso se arregla Tengo que subir Pues supongo que con ese cristal de ahí, ¿no? Aquí Aquí, es aquí Lo tengo que romper Nomás uno Perfecto Bueno, pues si no tienes un personaje que te guste mucho Pero te gusta verlo sufrir, me pasa No, no me pasa eso Me pasa que agarro al Liu Kang yo para golpearme Porque es un personaje que no me gusta O no, un personaje que me gusta Agarrarlo O sea, quererlo verlo sufrir, ¿no? Para allá, ¿verdad? Que allá Para acá ¿Qué me pasa con Jason? A la verga Okay Got ya No 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 Igname Qué 分 Perdón Y el otro, ¿ok, ya se murió? Golpe de Utgard Ataque rúnico ligero Ataque Ataque en un arco amplio Que inflinque una cantidad moderada de daño A ver Nada mal Me gusta Siento que está mejor Que el que estoy usando ¿No? Este está bueno, tiene mucho daño Este no tiene tanto daño Pero tiene más escarcha Me voy a quedar con el que tengo Tiene mejor daño y todo eso Es que cuando lo uso me siento la verga Es mi easy win No sé si le das Oh, pero tengo que congelarlo Con congelarlo Tengo que romper Aquí ¿Qué dice? La luz de Alfheim Da la luz De la luz provenimos y de la luz regresaremos La luz es el río de las almas Nos transforma, nos consume y trasciende la vida Y la muerte La luz es la verdad La luz es todo Bien, la luz suena genial Pero también enloquece Pero también enloquece El icono es un bote de mayonesa Mmm, bote de mayonesa No, es el Chogyok de La puerta azul que no es una puerta Y un cuenco de arena Pero, ¿cómo pretendes que lo alcance? Es el Chogyok de Fortnite Donde yo lo agarro y digo Un delicioso Pero eso dice deli Pero yo necesito esto por ahí arriba ¿Vas a llevar eso a todos lados? Podría ¿Vas a donde lo necesitemos? Maco ¿V? ¿V? Estoy tratando de hacer las cosas Niño Por favor Ok Aquí hay uno de estos Pues hay uno de esos A ver qué pedo Ahora sí llegas al cuenco Pero, ¿dónde están los demás? A ver, si hay una campana Ah, aquí está Ok, ok, ok No necesito esa madre A ver, primero Dale, saliente A ver, niña Quiero que actives esto otra vez No Pero aquí está el cofre Aquí hay una Campana Cuando quiera tu opinión, niño Te la pediré Y hay otra campana La otra está Aquí adentro O sea que O sea que de aquí les puedo dar a las tres Algo Más Ok, ya vi el ángulo que tengo que agarrar para esta M.D. ¡No! Lo hice muy lento. Ok, ok, ok. ¡No, madre! ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible Que haya ¿Qué? Fatalízalo por mi Wey No entiendo este pedo Creo que incluso necesito Más velocidad Mi Mi control Ah, pero tengo Tengo esta vuelta La voy a usar Aquí está No está A ver Aquí Aquí le puedo dar a los dos Wow, eso salió Cabrón, a ver Quiero Cuando se regrese O sea, cuando le pegue Oh Ok No sé No es la orden que quería Pero Deja Suspecho Ok, otro cuerno de estos Para la furia Let's go Ya te regreso No me di cuenta Que ocupo actualizar mi Dale, dale Snake Dale, hermano Si yo que obtuve eso Nos podemos ir Sí Tienes que subir aquí, ¿no? El niño está bien enojado conmigo Cabrón Cuando estés listo ¿Qué significa esto? Semilla Recuerda la forma Sí, lo sé Anótalo Continúa Los hombres y árboles más importantes Comienzan siendo como yo De grandes Sí Es semilla Tontos acertijos Así que sí Es una puerta Padres Vuelve al bote Estupendo Volvió el de los cuernos ¿Qué quiere ahora? Odio a ese tipo Volverá Volverá Pero lo quebramos El perro Oh, no El bote no está Sigue del otro lado Del lago Entonces volvamos Por donde vinimos El elevador ¿De verdad Tenemos que volver A bajar? ¿Ves algún otro camino? No Entonces No sabe Pero yo va a morir Un niño Ven ¿Vale? 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 ¿Qué? Botines de agarrar un nuevo conjunto de artefactos, artefactos selphicos Perfecto, perfecto Niño, no te bugues, ven Bien, ahora apenas puedo ver Albus, ¿y quién no te vas? Paso, madre Ok Mira, no, 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 no Bien. Let's go. Esto tengo que romper algo de estas mierdas, según yo. Pero ¿dónde están? No sabe. No sabe dónde se encuentren. Ok. Otro artefacto de guerra. Perfecto. ¿Tengo que llevar a algún lado? No supongo. A ver, disparale. Niño, ¿por qué? Ya olvidé. Let's go, Silent. Niño, a ver. Voltea para acá, güey. A ver, ¿por qué estás viendo hacia allá? A ver, voltea hacia allá y disparale a esto. Cristal de ahí. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que colocar esa madre, güey? Oh, aquí abajo. Ya vi. Ah, su madre. Ah, su madre. Aquí no funcionó. Eh, relájate un chingo, eh. Que te vuelan los dientes. Al fin. Podemos usar el mismo cuenco de arena con el que bajamos la primera vez. Quiero salir de aquí. No, 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 no. No. No, 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 no. No, cabrón. Yo no veo, pero a Thread sí, así que que le peguen su madre a él. Mierda, mierda. ¡No, no, 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 no! Mierda, cabrón. Vámonos. Mierda, cabrón. Mierda, cabrón. Cólera del Lobo, invocación rúnica, invoca un lobo espectral que se avanza sobre los enemigos tres veces. Mierda, cabrón. Mierda, cabrón. Mierda, cabrón.